Pec, pec, pep, pum, 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 holaaaaaaaa ¿Cómo estáis? Gentecilla, ay gentecilla ¿Qué pasa? ¿Vas a vendimial? ¿Vas a recoger agua? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Una cosita, acabo de grabar el vídeo que voy a subir hoy pero aparte me gustaría subir este porque me gustaría que en este vídeo que no es un vídeo, solo es para deciros algo a ver que os parece puesto que a mucha gente le gustó el vídeo de 25 cosas sobre mí ¿qué os parece si aprovechamos los comentarios de este vídeo para que en la cajita de los comentarios como os digo me pongáis preguntas que os gustaría que yo os respondiera acepto todo tipo de pregunta siempre que sea con respeto me preguntéis si yo que sé que sea con respeto mientras sea con respeto me podéis preguntar absolutamente todo lo que sea de mi vida, de los infelices, de lo que yo opino de esto, de lo que yo opino de otro dudas que tengáis sobre mí, algo que no os atreváis a preguntarme me dejáis en los comentarios todas las preguntas y si queréis mañana pues subo las respuestas ¿qué os parece? espero que os guste besito